Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2, segunda jornada de la liga EGO. Bueno, ahí estáis viendo la clasificación, no vamos muy bien, desafortunadamente, bueno. Esta vez nos toca jugar contra Cacho, la ida, este vídeo que estáis viendo, la vuelta en su canal, ¿vale? En la descripción tenéis tanto el canal de Cacho como el partido de vuelta, ¿vale? El partido de vuelta que se va a jugar también hoy mismo, ahora mismo. Cacho acaba de subir el vídeo también, así es que pasaros por su canal y suscribiros. Nada más, bueno, vamos con el partido, a ver qué tal nos fue. A ver con qué equipo te juego, me dices, ¿sabes? Eso tiene que ser una bala, ¿no? El wea esa, ¿no? Sí, pero vamos, no creo que es mucho más lento que el Neymar S. Eh, putre. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ahora igual no hará nada, pero irme a mi solicitud. Bueno, suerte, Eren. Igualmente, tío. Sergio Ramos juega Bale. Se decha encima intentando recuperar. No, 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 no. ¡No, ese juego! ¡Uff! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡No! ¡Uff! El Gabriel es rápido, con lo que veo. Sí, 79. Está bien. ¿Ese tío de dónde ha salido? ¿O era plata antes o algo? ¿Quién? ¡Qué cagada! ¡Gabrieles! ¡Oh! ¡Qué pena! Es que es lo que tiene, que Ronaldo esas no las perdonan nunca. ¡Las joyas del fútbol actual! ¡La bola! ¡La busca EFEMBER! ¡Vamos! ¡Pelota en posición de hueá! ¡Espectacular el pase que pueda acabar! ¡Qué chutazo! ¡Era un auténtico... Puede ser. ¡Uf! ¡Si no la pega él! ¡Uf! ¡Me cago en la puta! ¡Se ha parado de lado! ¡Ves! ¡Cristiano con el cuero! ¡Vaya detalle de calidad! ¡Oh! ¡Vaya pase loco! ¡Igual que cagada tío! ¡Vamos ahí Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Le peta con la cabeza! ¡Ya con la cabeza tío! ¡Uf! ¡Ha cortado putre! ¡No consigue! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Joder Bale! ¡Efectivamente me está dando muy buen rendimiento! ¡Estaban lanzados contra la portería rival y creo que el gol es merecidísimo! ¡Un gol para cada equipo en el marco! ¡Ay! ¡Efenberg! ¡Ay! ¡Efenberg! ¡Métela eh! ¡No! ¡Oh! ¡Halo! ¡Me cago! ¡Eso tiene que ser con el tiempo chico! ¡El galón le ha hecho un extraño yo! ¡Ril con el balón! ¡Este no te la quito eh! ¡Coño! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Suelto los latigazos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Oh! ¡Al palo! ¡No! ¡Buah! ¡Uf! ¡Otro palo! ¡Madre dios! ¡Pero gol! ¡Pero qué hostia! ¡Fuera de juego algo tío! ¡Pero qué ha sido eso tío! ¡No! ¡Yo! ¡No tengo idea! ¡A ver! ¡Se le ha hecho un paradón! ¡En serio tío! ¡Y veis! ¡Joder! ¡Vamos Ronaldo! ¡Oh! ¡No falles eso! ¡No me ha fallado eso! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uy! ¡Madre dios! ¡Madre dios! ¡Oh! ¡Pasado el cuero! ¡Uno la ha cogido! ¡Pero no la ha quedado la madre! ¡Vamos! ¡Está bueno el talario! ¡Se me mueve! ¡El centro campista corta el ataque del rival! ¡Ture! ¡Le ha concedido espacio! ¡Oh! ¡Métela eh! ¡Porra! ¡Pero qué es esto tío! ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Eh! ¡Nala! ¡Venga tío! ¡Hala! ¡Apenas estamos viendo diferencia en el campo! ¡Y estos últimos minutos prometen ser emocionantes! ¡Ah! ¡Qué buena oportunidad! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡La verdad que he tenido mucha suerte! ¡He tenido mucha suerte! ¡La vida! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Uuuh! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol! ¡Madre mía! ¡Qué da gol! ¡Ha dado gol! ¡Ha dado gol! ¡Uff! ¡Uff! ¡La verdad que has tenido muy mala suerte! ¡Porque lo otro es! ¡Y mira ahora! Bueno los dos goles! ¡Porque el segundo también ha sido un poco de churro! ¡Pero que a veces! ¡Yo creo que hay cosas más fáciles de hacer que un regato! ¡Ay! ¡Un Ramos! ¡La cagada! ¡Joder! ¡Ha visto el portero! Y ahí es eso tío Es en plan Tiras desde ahí sencillito tío Yo creo que ahí los porteros deberían de parar tío Bueno pues no hemos conseguido rascar ningún punto No sé esta vez iba con un equipo con química Y aún y todo pues no he sabido aprovechar las ocasiones que he tenido He fallado ocasiones muy claras delante del portero Y nada bueno vamos a ver Ya digo ahora ir todos al canal de Cacho ¿Vale? Que tiene el partido de vuelta allí Y tenéis el canal también de todo el mundo De todos los que participan en la liga de EGO ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Así como el canal de EGO ¿Vale? Para ver esos partidos en directo Un saludo ¡Chao! 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 ¡Chao!